Hola amigos, ¿qué tal? Ahorita son las 8.10 de la mañana y vamos de camino a San Paul porque, adivinen qué, y estoy un poco nerviosa. Mi suegra nos ha regalado dos tickets para subirnos, para ver la reunión desde los aires en avioneta. Y déjenme decirles que estoy un poco nerviosa porque nunca me he subido una avioneta. Espero que no se caiga, espero que todo resulte bien. Pero por otro lado, estoy muy emocionada de ver París, de ver la isla de la reunión desde los aires, incluso mar, nunca la he visto. Vamos a ver, creo que el volcán, vamos a ver las montañas que son imponentes y vamos a ver el mar. Tiene como un lago, un lago natural. Ay, ¿cómo se llamaría? Lagún. No sé cómo, si sería un lago realmente en su traducción en español. Pero bueno, ya después les platicaré. Así que espero que todo salga bien y... Y pues seguro que si todo sale bien van a tener unos videos súper hermosos de la isla desde los aires. Y les mando besos y al rato nos estamos viendo. ¡Chao! ¡A punto de subirnos al UM! ¿Marc, estás nervioso? No. No, porque no hay bien tú ni nada más. Vamos a tomar un café antes y ya estamos preparados. ¡Ay, qué miedo! No, porque no hay algún café antes y ya estamos preparados. ¡Alguna! A notificación de los aires, vamos a tomar un café. ¡Azú! But when I feel like, all is wrong, I see you smile, and you make it right, alright. So for a night, let's pretend you're mine, cause I'm alone, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!